Tenía ya muchas ganas de platicar con alguien de ajos, este es un micrófono, si le siquiera me eches el botón para que no se le cuelgue tanto, ya tenía mucho tiempo platicar, ganas de platicar con alguien sobre los ajos, y usted que bueno que aceptó la invitación, bueno más bien que nos invita usted, más bien, oiga es que mi hermana, es la esposa del señor Arturo, y ya ella fue la que me comentó, escoja una cachucha, si es acatecán usted, si, si, cual le gusta, esta solita para resaltar más bien, y hasta deje, nos la ponemos ahorita, de una vez póngasela para que la perfuma, si, si, y sabe que mi hermana fue la que, hasta me comentó de la, de la trailer que anda rifando, y me dijo, dijo, oye, dijo, porque no mandas un video, haz un video, y luego ya, ya me estuvo platicando de usted, y luego ya le dije, le dije, oye, le dije, pero no, ni siquiera lo conozco, y luego ya me dijo, y yo anda sembrando ajo, le dijo, si, dice, nosotros hemos visto mucho los videos de él, y no ha subido ni uno de siembra de ajo, dice, dice, te voy a, a ver si, a ver si te podemos contactar con él, dice, porque tiene mucho trabajo, si, 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 y ahora si te podemos contactar con él, para que, para que hagan un video de siembra de ajo, y andamos aquí, que vamos a grabar el video de la siembra de ajo, aquí en Palmira, aquí es Palmira, si, si, aquí, aquí es Palmira, con Andrés Carranza, Andrés Carranza, saludos de Medrés, un gustazo de conocerlo, señor, no, igualmente, se le nota de volada, que es buena persona, y chambeador, eh, si, si, pues mire, aquí le, pues hace uno, lo que, lo, lo, lo que puede uno, oiga, no crea, lo que sabe hacer, le da uno, si, si, mire que buena semilla tiene, mire, mire, oiga, que tal, buenas tardes, mire, no, la, 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 la semilla está muy, muy buena, a ver, vamos viendo la acá, en la salpilla, si, mire, si, cuánto tiempo tiene viajero usted, oiga, no, ya tengo, yo creo que como unos, yo creo que como unos 20 años, oiga, tengo, 20 años, si, mire, que chulada, si, si, ya, ya tengo como unos 20 años, que bonita semilla, oiga, oiga, y fíjese que, no, iré, iré nomás, no, 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 no pensé, no, es que, como que me vine muy encantado, raro, para, para haberle traído unas cabezas de ajo, de donde saque esta semilla, para, 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 van a ser unos cabezones, no, no, si, están, si, si, están tan grandotes y muy bonitas, esta que es cosecha de este año, si, pues bueno, pues si, es, es de este año, es que sabe de que, por decirlo, siembra uno, en este tiempo, verdad, y lo viene uno cosechando hasta en mayo, hasta en mayo del año, que, del año que viene, ya, o sea que no sale en este año, si, no, 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 yo sé, entonces, si, pues, pues si se podría decir que, que esta es de este año, si, esta es de este año, o sea, esta la cosechó en mayo, si, si, esta la cosechamos en mayo, a poco así de largo es el ciclo, si, oiga, son nueve meses, que eso, como un embarazo de un humano, si, que, es todo agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, y en los primeritos de mayo, lo leguito, andamos, no, está largo el ciclo, pues, si, 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 y luego aquí, pues ahorita está todavía, le pega la hierba duro, ¿no? Sabe de que tiramos, tiramos herbicidas, y tiramos herbicidas, por lo mismo, porque, pues, es que, ahorita nace mucho la hierba de invierno, regamos, y de como hay, ya está sembrado, mire, a ver, vamos viendo primero la siembra, y luego nos vamos a lo regado, si, ándale, porque veo que tiene ya la tierra bien, bien preparadita, ¿aquí qué cosechó? ¿Mande? ¿aquí qué cosechó? Aquí, aquí en el ciclo pasado teníamos maíz, aquí teníamos maíz, pero del año pasado, sí, inclusive ahí se mira mucha basura del maíz, mire, toda la basura que deja el maíz, mire, sí, pues aquí está todo esto, todo esto son las raíces del maíz, oiga, y no, no le había sembrado nada, no, pues es que aquí cosechó el maíz, es que en diciembre, sí, como en enero, en enero, es que como ya lo sabemos tardecillo, ya se secó muy tardecillo, y lo cosechamos como, como en los primeros de febrero, no, como de enero, ¿y no se le, no se le, no corre el riesgo de las heladas? no, es que ya nada más amacizando, ya nada más amacizando el maíz, ya no, ya no se hela, pero si le anda amacizando por ahí en diciembre, no, noviembre, como en noviembre, no, no creas, si estábamos, no más porque no, no ha helado, temprano, temprano, ya van como dos años, que no hela tan temprano, y se nos alcanza a dar el maíz, pero, hay años que si caen heladas, muy pronto, y si llevamos el riesgo de que se nos helen, si, si, pero bueno, que bueno que no le tocó, esta gente donde hace, ya veo que son muy buenas, de aquí, de Ramón López Velarde, no sé si conozca ahí a Ramón López Velarde, aquí con la máquina esta que raya, mete la cinta también, acá adentro, aquí, aquí está la cinta, es una cinta para dos rayas, y acá está la otra cinta, miren, acá está la otra cinta, y aquí está la otra cinta, o sea, es una máquina de tres cintas, sí, sí, ella es una máquina de tres cintas, y forma como quien dice, una cama de seis rayas, sí, sí, es una cama de seis hilos, porque ya cuando le mete el tractor a dar, pues el tractor rueda aquí donde estoy yo pisando, sí, sí, y allá, y allá, es donde van las rodadas, y si le hará poquito de vez en cuando o no, sí, sí, aquí ya no, en estas ya no, porque como echamos herbicida, y echamos hallador, aquí, aquí ya no le movemos la tierra, para que no se nos venga la hierba, entonces, nada más le movemos la tierra, ahí donde se está pisando, y aquí, es donde, es donde le movemos la tierra, y le movemos la tierra, porque como ahí, ahí puede entrar el tractor, cada que queramos, y ahí no le hace que nazca la hierba, tomamos el mismo tractor, la cultivadora, la tumba, y la tumba, cada y que entra a cultivar, porque cuando le echa el sello de herbicida, se lo echa parejo a todo, sí, sí, a todo, ahorita ya tiene aquí el sello, no, no, ese se lo tiene que echar húmedo, si, ese se lo echamos ya después de, ahorita lo que tiene allá regado, es de dar aquel riego, ok, ok, este, mire, me sorprende esta, este jovenazo, mire que bien siembra, no, y todos, todos así van, mire, mire esos, mire ese otro hilo de allá atrás, mire, la semilla tiene que tener algún, alguna forma especial de meter, de ponerla en la tierra, sí, sí, mire, este, está, esto es por donde, echa la raíz, por aquí en raiza, y por aquí en raiza, y le sale la caña por acá, entonces esto lo dejamos sentado en la tierra, y esto lo dejamos para arriba, y con que toque la tierra basta, así, no la tiene que enterrar tanto, nomás que, que agarre ahí, que agarre humedad, y ahí sí, ahí está, es que estos, estos todavía los tapamos, oiga, los tapa con qué, sí, con el mismo tractor, ¿le echa tierra? sí, entra, entra el tractor, y, y entra con, con, con un timoncito aquí, y lleva otro aquí, y lleva otro aquí, y otro aquí, lleva uno, dos, tres, lleva cuatro timones, y esos cuatro timones, van, van levantando tierra, y le van aventando tierra, ay, ok, porque, porque si, 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 si no le echamos tierra, al, al momento, al momento de que están naciendo esos, como que la misma raíz, los levanta para arriba, a los ajos, la misma raíz, los como que los bota para arriba, y, ya dejan de estar en lo húmedo, y se les empieza a secar la raíz, y se secan los ajos, órale, entonces, tienen que estar, ahorita vemos allí, ahorita le vemos allí, allá los tiene aterrados, si, si, allá ya están aterrados, si, yo creía que era porque el ajo se secaba, fue lo que pensé ahorita, pues, que dijo que los teníamos que aterrar, pensé que era porque les daba el sol, y como que se secaba el ajo con el sol, pero no, 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 no pasa, bueno, si, si no les echa uno agua pronto, si, y les da el sol, si se cocen los ajos, si, si se cocen, pero, pero no, si, nada más con que queden así sentaditos, y, 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 y nomás con que les eche uno agua, y, y enraizan el este, el ajo es muy, es muy fácil para que, para que, para que se agarre, para que se agarre, para que se agarre, y ese, le echa uno agua, y luego, y luego empieza a echar muchas raícitas, y empieza a, 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 también a echar su cañita, salir en la cañita, ¿al cuánto tiempo echando el agüita, como estos, al cuánto tiempo van a enverdecer? Yo pienso que como en unos, como en unos 15 días, ya, 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 ya va a pintar el, ya va a empezar a, a, a pintarse el hilito, y como en un mes más o menos, como en un mes ya se mira parejito, bien parejito ya, y, tan largo el ciclo, entonces, no sé, nueve meses, sí, yo creo que es de las cosas que más tiempo se lleva, pues, oiga, todo da como a los tres meses, no crea, los chiles también son un ciclo muy largo, es que sí, es cierto, los chiles hay que contar desde que los siembra, sí, y yo estaba como pensando desde que los planta hasta que corta, no, pero desde que los planta ya llevan, si es almárcico ya lleva tres meses, fíjese, 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 pone uno los almárcicos en diciembre, en los últimos de diciembre, pone los almárcicos, llevan todo diciembre, todo enero, febrero, pues todo el año, porque, porque hasta en diciembre de vuelta anda cortando, los anda cortando secos, y en cuanto a los cortos de la mata, es más, hay veces que hasta antes de que los cortes de la mata, ya anda sacando la semilla, para volver a sembrar los almárcicos, sí, 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 es cierto, y bueno, como los chiles, el maíz también, también es de ciclo largo, también, es desde, pues como de cuadro, hay bueno, desde ese sí, ahí hay maíces de tres meses, verdad, de cuatro meses, de cinco meses, pero también son, son ciclos largos, sí, es que yo de pronto, dije, los chiles a los tres meses dan, pero pues no, no es cierto, no, y ya como, como de ciclos cortos, está como la cebolla, el tomatillo, eso sí, bueno, el tomatillo si es un poco más rápido, porque el tomatillo se vienta un mes, mes y medio en el almárcico, en el almárdeno, y de qué buena es esta gente para, no, ya le tienen muy buen tanteo, con una mano los van a ventanas, colocando ahí, con la otra los acomodan, oiga, más o menos, cuántos kilos de semilla ocupa por hectárea, para esta población que le está usted metiendo, para esta población, miren, cada, cada arpilla, pesa como, como 14 kilos, cada arpilla, y, y se está llevando un aproximado, como, de tres arpillas, de tres arpillas por cama, entonces serían, serían, de a 14 kilos, 42 kilos, no, 14 o 17, ay, hijola, cuánto pesaron, no te acuerdas cuánto pesaron las arpillas, Andresillo, 14 o 17, 14 kilos, verdad, y, 14, y cada cama se lleva, tres, y tres arpillas de 14, serían 30, y 4 por 3, 12, 42 kilos, 42 kilos por cama, 42 kilos por cama, son 50 camas, son 50 camas, son 5, nomás en 40, serían 5 por 4, 20, serían 2 toneladas, verdad, y, bueno, para las cuentas, sí, si algo tienen los agricultores, es que son muy buenos para las cuentas, sí, verdad, me he topado a varios agricultores que dicen, no, yo no sé ni leer, pues es muy bueno para hacer cuentas, ¿sabe cómo leerá? Oye, es mucho pues, 2 toneladas, pasadito de 2 toneladas, se lleva un, un, una hectárea, sí, se lleva una hectárea, y es cara la semilla, sí, viera que sí, bueno, hay años que anda cara, hay años que anda barata, usted trata su propia semilla, sí, usted la cosecha, y veo que la tiene curada, hasta le veo las manos como que, sí, las curamos, antes de traerlas aquí, allá en la casa, donde tiene su pobre casa, gracias, gracias, allí tengo un, tengo un tambo, y allí las sumerjo, ya unas 6 arpillas, las dejo unos 10 minutos allí, sumergidas allí, y ya las saco, y las pongo en otro tambo, que se escurran, y, 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 y ya, y meto otras, y así, hasta que ajusto más o menos, lo que, lo que se van a gastar en, en, en el día, o sea, que va curando lo del día, más o menos, sí, no lo puede curar y almacenar ahí, no, no, es que sabe que, como queda toda mojada, la, la, la de en medio no se orea, y, y, y luego empieza a echar raíces, me, me ha tocado, que ha habido ocasiones, que llega el agua, y no nos deja sembrar, por unos 3 días, y, y, y las deja uno ahí, y ya cuando las va, va a agarrar uno de vuelta, para traerlas de vuelta aquí, ya tienen las raizotas así, mire, donde con, con el agua, porque las mete uno al agua, y con el agua, luego empiezan a trabajar los ajos, que, que es lo, con que las cura, con que es, captan, es, le, le, las cura con puro intergusán, intergusán, con puro intergusán, las, las cura yo, ese es quinto seno, creo, no me acuerdo, si, algo así, oiga, me sorprende pues la cantidad de semilla, yo creí que iban a ser unos 200 kilos, 100 kilos, no, oiga, casi lo que se lleva una cama nomás, lo que es no saber, oiga, y más o menos, si, si, si la tuviera que comprar más o menos a cómo andaría ahorita, 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 si usted hubiera comprado esta más o menos a cómo lo hubiera comprado, mire, de esta semilla, de esta semilla, más o menos anda sobre unos, pues sobre unos 12 pesos, 14, 15, por ahí más o menos anda, 15, porque este año andan baratos los ajos, verdad, pero hay años que, que, que anda hasta 50 pesos, la semilla, 50 pesos, hasta 50 pesos anda la semilla, dos toneladas a 50 pesos, si, cuentes, 100 mil pesos, como quiera ahorita sigue siendo mucho, 30 mil es mucho, oiga, mire, de allí de donde está regado, de donde está regado para allá, es, es, es de otra semilla, que no es de la semilla mía, esa semilla la compramos, porque es de unos ajos que son precoces, son más rápidos que estos, son más rápidos que estos, y, y la compramos, y, y esa semilla nos, nos la dieron a 20 pesos el kilo, de esa semilla, compré pasadito, compré dos toneladas, 200 kilos, cuánto pago ahí, fueron como 42 mil pesos, lo que, para ese puro pedacito, y, 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 y nada más en la pura semilla, lo que invertimos de allí para allá, ese sería el gasto más caro, no, también lleva mucho fertilizante, se lleva mucho fertilizante, y fumigantes también, sí, y luego ya, como de, como de enero, para adelante, que es cuando, cuando, cuando ya, cuando ya empieza uno, a, a echarles más agua, hay que echarles ya puros potasios y calcios ya, para que empiece a llenar el fruto, y, 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 y para hacer peso, y que queden así moradotes, y, y que queden así gordotes, como están estos, ándale, gordotes, moradotes, entonces, hay, hay que, hay que, en cada riego, en cada riego, ni trato de potasio, ni trato de calcio, yo, yo, yo así tengo la costumbre, en un riego le echo, para que queden estos ajorones, no más, mire, en, en un riego le aplico potasio, y en otro riego le aplico calcio, y así, hasta, así me la llevo, un riego y un riego, y, y los tiene que estar regando, como que, cada tercer día, según, según la, según el agua que haiga, pero, porque son de mucha agua, de ahí en adelante, sí, de enero para adelante, ya son de mucha agua, si he visto yo, va a estar interesante esto, a ver si le podemos dar seguimiento, durante todo el desarrollo, pero si me ha tocado ver huertas, que las tienen casi inundadas, yo no le pregunté, oiga no es mucha agua eso, no, dice hasta les falta, no, sí, estos, si, si cada tres días, hay posibilidad de echarles agua, y, ir, bueno, uno, uno que anda aquí, se ve a uno, verdad, me ha tocado mirar, que ya cuando les apretamos más el agua, se junta agua, así en toda la cabecera, y, y donde se junta el agua, es donde se dan más buenos los ajos, se dan así más grandotes, y al tiempo que en Kiotan, les crece así el Kioti, así grandotote, hasta acá, sí, follajudotes, tan tan así follajudotes, verdesotos, porque están prácticamente entre el agua, sí, porque están entre el agua, y luego se nota, toda la tira de aquella de la cabecera, toda la tira que está entre el agua, luego se nota, están más follajudos, más verdes los, los, los tallos, y, y, y hasta el Kioti que echan, donde echan las semillitas, más gordas, queda así, y todos, todos en Kiotan bien bonito, y para donde casi no se moja, se moja poco, uno ni siquiera en Kiotan, a uno ni siquiera el Kioti les alcanza a salir, les queda así chiquito, así, pero de tomos amacizan, sí, o sea que de tomos amacizan esos, y, híjole, entonces no está fácil ser ajero, viera que, viera que a mí, de, de este trabajo, de este trabajo, lo más trabajoso que se me hace, es darles el punto, cuando ya están los ajos, la cosechada, si he escuchado eso, que es lo más difícil, es lo más trabajoso, porque mire, si los, si los sacan, antes de tiempo, los saca tiernos, y se le vacían, y si los saca, después de tiempo, se le manchan, y como que se pelan todos, todo queda como corona, se les cae toda la hoja, y queda así, hasta los, se les ven los dientes, así, entonces, entre, 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 a mí eso es lo que se me hace, más trabajoso, la cosechada, y casi estoy seguro, que es donde ha perdido dinero, sí, sí, también, y, y, y todo el tiempo, bueno, porque yo, o sea que, yo, aquí soy, soy mediero, verdad, no, no, no soy el dueño de las tierras, yo, yo soy mediero, y todo el tiempo, ya cuando, cuando ya vamos a cosechar, yo le hablo a mi patrón, y ya le digo, oiga, venga, para que me ayude a darles el punto, porque, se me hace trabajoso, no la vaya yo a regar, y ya hay veces, hay veces que si viene, y ya me dice, pues écheles unas dos, tres horitas, o, o como ve, los dejamos ya nada más que chupen esa humedad, y ya, y ya con eso nos vamos, dicen, hay que dejar otros dos, tres días, y ya ver como los vemos, y, y, y si porque, cuando, cuando comenzamos, nosotros, así, cuando empezamos a sembrar ajos, cuando empezamos a sembrar ajos, haga de cuenta que así los cosechábamos, los cosechábamos, y los, y los sacábamos tiernos, los sacábamos, apenas, había veces que les llegaba el quioten, nomás, por ahí así de alto nada más, y ya los tumbábamos, y, y a la hora de la desgranada, nos salía mucho vacío, cabezas enteras, vacías, o a veces la mitad vacío, y la mitad nada más lleno, o, o, o había veces que los, que, que los dientes estos, cuando les falta agua, se chupan de aquí, de este lado, de este lado, de aquí arriba, se chupan, quedan así chupados, aplanados, y así se nos hacían, se aplanaban, se chupaban, donde les faltaba agua, y les faltaba tiempo también, entonces, no pues, y se nos vaciaba mucho, ya cuando desgranábamos, sacábamos mucho vacío, de la merma, si, si, mucha merma, y entonces ya, pues, pues, preguntando, oiga, yo, 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 una vez, si, 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 le pregunté, a otro señor, que ya tenía mucho tiempo, el ya viajero, toda su vida, ya había sido ajero, el ya le dijo, si, si, me dijo, si, 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 me ayudó, le dije, yo, le dije, oiga, le dije, cuál es su mero punto, para, para cosechar los ajos, y ya me dijo, dijo, mira, dijo, su mero punto, para cosechar los ajos, es cuando ya el quiote, esté así bien parado ya, dice, tú espérate a que, mientras que no se pare el quiote, tú échales agua, y échales agua, dice, ya cuando el quiote, esté bien parado, que esté bien, que no esté engarruñado, dice, que esté bien parado el quiote, dice, entonces es cuando, cortale el agua, hay que tumbarlos, entonces, y ya, dice, señas de que ya están listos ya, pues, oye, fácil, pero, no, sí, hay veces, como este año pasado, ya tenían así el quiote parado, y metimos el tractor, metimos el tractor a acuchillar, y acuchillamos como unas cinco, seis camas, y empecé yo a atentar los ajos, y se atentaban como, como muy blanditos, como blanditos de arriba, y luego ya le hablé, a mi patrón, y oiga, venga, venga para que me ayude, porque, dice, pues, dice, pues, ¿qué pasa o qué? No, le digo, venga, y ya, sí, vino luego, y le dije, oiga, ¿cómo ve? mire, los ajos, yo los atiento, le digo, yo los atiento, como que, como que les falta, los atiento flojos de arriba, mire, y ya ando vuelta, no, dice, sí, no, dice, espérate otros dos, tres días, hay que esperarnos, no, sí, sí, nos esperamos otros dos, tres días, pero ya, pero ya estaba así el quiote así parado, oiga, y ya estaba así el quiote parado, pero le faltaba pues un poquito más, sí, le faltaba días, sí, nos esperamos como otros tres días, y entonces, sí, ya los tumbamos, oiga, y más o menos, ¿cuál es el potencial de esto? de una hectárea más o menos, cuánto, cuánto anda dando, mire, bueno, a nosotros, nos ha dado más o menos, como de, de a 24 toneladas, y es, es lo que nos ha dado, más o menos, 24 toneladas, sí, que este año, sí supe de algunos, tengo algunos conocidos que, que se quejaron que andaban baratos, sí, sí, ya van dos años, ya van dos años que, este año y el pasado, el pasado también anduvieron muy barato, los primeros, sí andan un poquito más caro, los primeros, que vienen a hacer estos, sí, porque usted anda temprano ahorita, sí, yo ando temprano, ahorita poco, se ha sembrado poco ajo, sí, y los primeros, sí, sí andan más o menos, pero ya, ya de todos los demás, se abarataron mucho, sí, había, yo llegué a escuchar que había ajos, hasta de cinco y de seis pesos, y de cuatro pesos, no, ya ese precio, ya no sacan ni los gastos, no, no, ya no salen, porque tan cerro la pura semilla, y no, y ese precio ya no salen ni los gastos, ya, ya ha tocado dejar cosechas, porque no valen, fíjese que, que sí, sí le ha tocado, sí, toda no, toda la cosecha no, pero, sí, parte, sí, 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 hace como unos, ya van como, hace como unos cuatro o cinco años, más o menos, como unos cinco años hace de eso, ya, ya los teníamos juntados y enchurizados, y nos cayó un agua, nos llovió ese año, y, y se nos, nos los mojó todos, y, y nos los echó a perder, se mancharon todos, se hicieron todos blancos, y, y todo se bajó de precio, sí, y se bajó de precio, y al último ya no los querían, todo, todos los ajos llovidos ya no los querían, sí, y, y nos tocó dejar una parte, yo creo como, dejamos como, como una media hectárea, dejamos tirada, y donde esa, ya no la quisieron, y nosotros ya no quisimos hacer gasto de mocharla tampoco, dijimos, no, dijimos, es que, si no la quieren, ¿para qué hacemos gasto también de mocharla? Sí, pero, pues es que así es la agricultura, no, sí, a veces hay que dejarla, y a veces hay que, a veces le toca un ron con casa llena, no, sí, sí, cierto, a ver, vamos viendo acá donde ella regó, no más que, casi, casi, viera que casi, casi todo el tiempo, le toca a uno, pues no, 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 no ganar tanto, no, viera que yo creo que, ahora sí que los agricultores, el hecho de que se mantengan, trabajando, yo creo que es ya una buena ganancia, porque, pues es que hay años buenos, pero pues que ya al tractor ya le faltan las llantas, que los fierros, que, no falta que, y ahí mismo se va quedando el dinero, ahí mismo se va quedando el dinero, pero ya cuando ya, la situación se pone, que ya de plano no puede mantenerse chambeando, eso sí ya está difícil, sí, no, sí, eso sí ya está, ya, 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 ahí sí ya le fue mal, porque aquí entonces la inversión es alta, oiga, la semilla está bien cara, ¿cuántos, cuántos rollos de cintilla ocupa por hectárea? Mire, hasta aquí, hasta aquí más o menos se llevó, como, tres, como unos cuatro rollos y medio, hasta aquí, a esto que tiene aquí regado, esto es más o menos una hectárea, ¿no? Sí, más o menos, es como una hectárea, más o menos, y se llevó por ahí como unos, como de cuatro a cinco rollos, se llevó de cinta, sí, sí, es que es mucha cinta, sí, y luego esta cinta, por lo más es para este ciclo ya, ¿o la usan otra cosa? La volvemos a reutilizar, fíjese, ¿pero en los ajos? No, no, ya la usamos en, como si sembramos, como en el maíz, en el rijol, y eso es andarle batallando, sí, 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 y luego anda uno parchando, y luego no crea, muchos hoyitos se tapan, y tiene que andar uno, también picoteando, ¿por qué? Porque se tapan muchos hoyitos, y no es picoteada, no jala igual, mire, como aquí ya los tenemos tapados, los ajos, mire aquí, sí, aquí estoy viendo, que ya no se ve, aquí, aquí ya no se mira la semilla, porque necesitan de tener, poquita tierra, para, es lo que le digo, para que la raíz no los levante, porque, sí, 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 nos ha tocado, que, que hemos replantado ajos, hemos replantado ajos, y ya no los entierra uno, todo hasta abajo, sino que les deja uno, así poquito de fuera, y van, van echando la raíz, y la misma raízita, los levanta para arriba, y quedan en el viento, y se les seca la raíz, y no nace el ajo, y no nace el ajo, entonces, ¿qué tanta tierra tendrán? no, no, no tienen mucha, es aquí, ¿verdad? sí, sí, hay mero velhilo, sí, hay mero velhilo, o no, o no es aquí, o, pues más bien, se me hace que no, 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 no le atinó al hilo, ¿será que no le atiné? porque no, está bien mojado, sí, aquí regó hoy, ¿verdad? sí, ¿dónde está? aquí está la cinta, ahí está la cinta, ahí, ahí, ya se vino por acá, y no lo vi, o qué, sí, aquí está, mire, o qué, no, porque aquí van los ajos, mire, no, no están hondos, mire, 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 aquí están, mire, mire, sí, ahí se ven, es que no, no están muy hondos, mire, más bien, acá está, mire, acá está, es que el escarbeiro, más a lo gorras, ya se fueron ahí entre todos, sí, sí, es que el escarbeiro, es que no, no, es que es aquí luego, sí, sí, no, no, no crea que tienen tanta tierra, no, es que tuve que descargar eso, porque se hace dura la tierra, está durita, sí, mire, y de aquí están, están hasta inclusive aquí encima, mire, en pedazos, hasta, hasta se mira el, el hilito de los, de los ajos, sí, y qué momento aplica el herbicida, hasta que empieza a germinar poquito la hierba, sí, dejamos, dejamos que germine poquito la hierba, más o menos como de aquí a, pues como en unos, como en unos 15 días, más o menos, vamos a aplicar eso, la hierba tiene que tener que un centímetro de, tenemos que agarrarla en dos hojitas, apenas, apenas, como por ahí hacinita, las dos hojitas con las que nace, ándele, porque la aceitilla, esa es muy dura para morirse, lo que es la aceitilla y la malva, son muy duras para, para morirse, esas, necesita uno de agarrarlas en dos hojitas, porque si ya la agarra en cuatro hojitas, nomás la quema, nomás la quema, y queda el tronquito, y ese tronquito vuelve de vuelta a retoñar, y entonces, necesita uno de agarrarla muy tiernita la hierba, híjole, es, es que en serio, ahí es donde se ven los buenos y los malos, oiga, porque los, los buenos agricultores y los buenos agricultores, el bueno siempre está al pendiente, y todo hace a tiempo, y, y por eso se nota la diferencia, y el que saca flojón, y medio descuidadón, pues, de volada se nota, el yerbal, y la cosecha es igual, y es que, a su tiempo es, es el momento, sí, a su tiempo, sí, 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 y aquí como dice usted, la aplicación de la herbicida es lo primerito que tiene que ser puntual, sí, y, y eso como quiera, pues se le pasó, y pues bueno, a meter gente, o a meter más herbicida, qué sé yo, pero si no los saca a tiempo, ahí sí ya está más canijo, no, digo, el herbicida como quiera, a lo mejor lo pueda corregir, pero si lo saca, cuando ya se le pasaron, tal, así como me está platicando, no, y, y, y no crea, todo, todo tiene su, su, su chiste, porque, mire, hasta en la semilla, todo empieza desde la desgranada, hay, hay gente que, que desgranan con máquina, desgranan con máquina, y, bueno, yo no sé, pero, pero, será, a lo mejor nosotros no le hallamos, o no sé, pero, a mí no me ha gustado desgranar con máquina, porque la máquina, la plana la cabeza, y el tiempo que la plana, le, le golpea los ajos, le golpea los ajos, y ya hay mucho que hasta, que hasta se pudre, sí, y, y, por decir, la desgranan ahora, y pasado mañana, luego la siembran, el, pues el ajo, no se libra a ver allá, cuál, cuál es el que está machucado, y se va a secar, verdad, y lo plantan, y ya, así viene afectado, ya que al barbecho, y aquí es donde se seca, porque ya viene afectado de allá, sí, pues sí, ya viene, entonces, nosotros desgranamos todo, con la mano, toda la semilla, nosotros la desgranamos con la mano, toda la semilla, la desgranamos con la mano, y todavía, iré como ahorita, que me estoy traiendo semilla para acá, antes de traérmela, allá la vaciamos en una criba, y le damos una apartada, y le quitamos todo el ajo, que ya está vacío, se lo quitamos todo ese, o hay mucho ajo, que viene así como cuatro, y también todo ese, se lo quitamos también, hacemos lo posible, por traernos pura semilla, buena, pura semilla buena, calificada, bien, ándele, oiga, tiene el mojadito, en cuántas horas se pone así de mojado, no, aquí le pusimos, nueve, doce, le pusimos como catorce horas aquí, catorce horas, le pusimos como catorce horas, más o menos, sí, porque sí está bien mojadito, como de catorce a quince horas, le pusimos aquí, y ya con esto germina, o le tiene que echar más, no, le tenemos que echar más, sí, le tenemos que echar más, porque, esto, está la tierra bien seca, oiga, esta humedad, esta humedad, en poco tiempo, se seca, sí, y no, no le aguanta tanto, esta, a lo mejor ya, póngale como en unos, como en unos seis días, vamos a ni tarde, pero ya son menos horas, hágate cuenta que ya nomás serían, por decir unas, unas seis, siete horas nomás, unas cinco, orillas nomás, porque como ya está mojado, para mantener la humedad, ándale, ya nada más para, este riego primero, es el pesado, oiga, este riego primero, y ya si llueve, pues ya eso le ayuda mucho, sí, sí, si llega a darnos una llovidita, pues no crea, nos ahorramos agua, sí, nos ahorramos agüita, porque, y luego, no crea, el agua de arriba, es más buena, es más buena, porque moja hasta acá, mire, hasta acá moja, ahorita nosotros, le echamos poquita, y nomás en cuanto se moje la cama, no, y luego moja el ambiente, sí, humedece el ambiente, sí, no está tan seco, el ambiente en sí, sí, y eso ayuda mucho también, sí, ándale, porque aquí, aquí es uno de los problemas que tenemos, que es muy seco, está todo muy seco, el ambiente es muy seco, el calor es muy seco, sí, oiga, y, pero también, ahorita que se viene el agua, me imagino que el herbicida, lo tira con una aspersora de tractor, sí, también se corre el riesgo, de que el tractor no pueda entrar, no, y a la hierbita, se le esté viniendo, ¿no? ¿sabes de que tenemos, bueno, tengo una mochila de motor, y si no entra el tractor, se pone la mochila, si no entra el tractor, se cuelga uno la mochila, y esas son de motor, esas, esas, avanza mucho, sí, esas, se lleva uno de a dos camas, se llevaría uno esa cama, y esta cama, y la acelera uno, y haga de cuenta que es la, es como la presión que, del tractor, porque, porque trae, esas, esas, pues avientan mucha presión, oiga, haga de cuenta que es como el tractor, nomás, porque, porque nada, es manual, ándele, tiene que gastar en gente, pero si tiene que estar bien al pendiente, con eso, pues, ¿verdad? si, en caso de que se venga el agua, y no puede entrar el tractor, tenemos que entrar con la mochila de motor, y tiene, porque tiene que entrar, porque si no la hierba, sí, porque si la dejamos pasar, y, después sale peor, oiga, sí, con unos dos, tres días que se le pase, ya, sí, que para mañana se pone, y le vuelve a llover, y no pudo entrar, ni con, ni con la mochila, para el día siguiente, ya tienen las cuatro hojas, la hierba, ándele, y aquí me imagino, que es aceitillero, el terreno, sí, sí, pues, de toda la hierba, de la que da mucho, es también de esa de invierno, oiga, de esa de invierno, también da, da muchas, y esa es muy dura, para secarse también, sí, de la que florea amarillo, ándele, de esa, una florecita así, chiquita amarilla, de esa es muy dura, porque, pues, hasta su mismo nombre, oiga, es de invierno, es que, aguanta las heladas, sí, esa aguanta, y de aquí está la malva, mire, sí, sí, mire, como esa, como esa malva, cuando tiramos el herbicida, a esa malva, ya no le hace una nada, porque ya está más, y ya, nomás la quema, pero queda el tronquito, y el tronquito, y luego esta se vienta en una raíz, o no, esta fácil tiene la raíz por acá, no, así, eso es lo que nosotros cuidamos mucho, de que, de que no, no se nos llene de esa hierba de malva, porque, porque al tiempo de acuchillar, ah, viera esa malva, como nos hace batallar, sí, porque como dice usted, y le tienen un raíz o no, como por ahí así, y pasa la cuchilla, y la gancha la cuchilla, y entonces al tiempo que la gancha, ya la cuchilla ya no se entierra, sino que se levanta para arriba, y nos hace un trozadero de ajos, sí, sí, entonces tenemos que cuidar, que no se nos encierve de esa hierba, porque esa, esa es muy, esta es muy mala, sí, muy dura de morir, sí, dura de matar, y, y todavía, como dice usted, las que tiene ahí, que se quedan enterradas, no dejan, no dejan cuchillar a gusto, ándele, mira que, para ser ajero, hay que, hay que amar la agricultura, diga, viera que sí, de veras, porque, porque el que siembra maíz, frijol, y Maxime, pues no sé, digo, con mucho respeto, le digo a todo el mundo, cada quien hace lo que puede, y lo que, a lo que está acostumbrado, pero a veces nomás lo tira, y vengo a cosechar, que bueno, también ahí cuenta mucho las aradas, a tiempo, pero casi, es un trabajo muy, muy pequeño, que también yo he visto productores, muy, muy, muy buenos, como el año pasado, me tocó ver, algunos productores de frijol, con unas cosechonas, digo, de 700, 800 kilos, pero en años, en años como el año pasado, que no llovió, una cosecha de 800 kilos, es un cosechonón, y eso es precisamente, porque los agricultores, están así también, sobre el reloj, viendo el tiempo, y a ver a qué hora se entran a arar, a ver a qué hora se entran a hacer todo, de manera que cualquier lloviecita, que caiga, por leve que sea, la aprovechan, porque no tienen hierba, está sembrada a tiempo, y cualquier agüita, que les caiga, la aprovechan, en puro frijol, y alguien pasalón, por la hierba, la poquita hierba, la poquita agua que pueda caer, se la toma la hierba, porque no ha dado una tiempo, porque dejaron el hierbal, y la hierba está aquí compitiendo, por agua, nutrientes, por todo, y por todo, y luego aparte también, se me hace que fomenta más las plagas, si también, cuando aquí esto, esto que les pasa, que les pega, esto, a los ajos, a los ajos, hay una plaga muy, muy, muy trabajosa, esa es muy trabajosa, para los ajos, esa, que es la plaga del hongo, esa se empieza a podrir la raíz, y se empieza a podrir la raíz, y se empieza a podrir el ajo, se podre la raíz, y se podre la raíz, si, si, esa, esa plaga, es muy, es muy mala para los ajos, el hongo, las, las demás plagas, como quiera, como el pulgón, y demás plaguillas, como quiera, las, las combate uno, y yo en diciembre aquí, no hay muchas plagas, yo creo que, yo, bueno, yo mi teoría es de que los cultivos de invierno, por lo mismo frío, padecen menos de plagas, si, si, pero, pero ya, pero, esa plaga si es muy, es muy, muy terca, esa plaga del hongo, muy terca y mala, porque esa, si le llega a pegar, le acaba, buen pedazo, y, y camina, y camina, si no, si, si, si no los, los atiende, si no los cura, le va caminando, le va caminando esa plaga, y, y ahí que, le echa medicina en la raíz, si, si, hay que, hay que, hay que echarle medicina, hay que echar el, es el, el, el tebuconazol, o, o, y son productos caros, ¿verdad? si, son típicos caritos, si, el tebuconazol es carito ese, si, oiga, y no sería conveniente, como entrar a acomodar todos estos, si, fíjese que, que entramos, entramos, entro con la gente, a, a, a clavar todos estos, nada más que, es poco, pero, si, ya en suma, si, es, es poquito, pero, si, si entro, si entro con la, con, me traigo unos, dos, tres piones, y, y nos ponemos a, a darle una clavadita a este ajo, a estos mismos que se desacomodan con la misma cultivadora, yo creo, y luego sabe de que esas, esas raíces, de, esas raíces del maíz, esas, hay veces que se lo lleva enganchado, el, el ajo ese, es que, aquí está, mire, y, y, esas también lo sacan, mucho, todo este, pero pues fíjese, a pesar, a pesar de todo esto, pues, tiene bien trabajadita su tierra, oiga, si, 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 o sea que si la trabajaron, si, si, si la trabajaron, si le metieron, si, si, si le metieron mucho trabajo, si le pusieron mucho trabajo, pues es que no creas, que si, si se necesita, que, que esté, es más, inclusive hasta le faltó poquito, porque, se necesita que esté así bien suavecita la tierra, para, para que, para que hasta los mismos plantadores, les quede más bonita su plantación, si, porque, si, porque si está terronudo, ándale, si está terronudo, pues donde se encuentran un terron, pues ellos brincan, brincan el, 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 no, pues sus arrastradas, puras rastras, ni con el rodillo, ya ve que hay unos rodillos grandes de picos, eh, con un rodillo grande de picos, y, y, su, su riel atrás también, eh, para que vaya desbaratando terrones, y, 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 y quebrando, y emparejando, todo, y unas buenas arrastradas, aquí, aquí está usted arrancando el ciclo de la plantación de ajo, pero, hasta cuándo se puede plantar, sembrar, mire, hoy estamos a 31 de julio, eh, yo he visto que, que han sembrado ajos, hasta en, junio, julio, agosto, septiembre, hasta en, en, en octubre, todavía, todavía en octubre, en octubre, han andado sembrando ajos, nomás que yo he visto que ya quedan así medianitos, esos ya no, bueno, nosotros nos hemos fijado que, que, que su mero mero tiempo de plantar, es agosto, agosto y septiembre, como hasta mediados de septiembre, más o menos, todo agosto, y hasta mediados de septiembre, es un mero, su mero, su mero tiempo de plantarlos, para que le queden grandes, eh, porque, bueno, nosotros tenemos la, la idea aquí, de que, entre más tiempo, entre más tiempo tengan los ajos, aquí, más grandes crecen, eh, porque entre, entre menos tiempo tengan, quedan más chicos, porque, porque su ciclo es, es muy corto, por obvias razones, sí, pero entonces, pues tienen mes y medio, es un buen tiempo, todo agosto, y mediados de septiembre, es un buen tiempo, sí, es, usted se lo está aventando, pues aquí, para tratar de salir más rápido, y tratar de pegarle al precio, sí, sí, por eso se madruga más, sí, para eso lo hacemos, para, para ver si, ya iré, no se necesita mucho, con unos, con unos cinco días, que coseche uno antes, de todos los demás, con cinco días, hay mucha diferencia, el de cinco días antes, puede darlo a 50, y el de cinco días después, puede darlo a 20, así de, por eso, yo también lo he dicho, el agricultor, tiene que, tiene que estar bien centrado, porque, es bien fácil volverse loco, sí, sí, de que, no, pues no, a veces la piensa, no, que van a subir, y que no vendo, ya me paga, pero mejor no espero dos días, se espera esos dos días, y ya, a mitad de precio, sí, 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 cierto, son las decisiones difíciles, que se tienen que tomar en el campo, muchas decisiones, y no crea, y bueno, hay veces que uno, uno quiere hacerse el, como, como le diré, quiere hacerse el, el que sabe uno mucho, y, y no quiere uno, aceptar consejos, pero iré, se necesita tomar consejos, de, 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 de toda la gente, y, y analizarlos, y ver si le convienen a uno, o no, porque hay veces que, que uno, uno está mal, oiga, uno está mal en la, en la decisión que va a tomar uno, y luego se queda uno pensando, y dice uno, ay, no, si, si estoy mal, es que si me conviene mejor así y así, porque, pues, es lo que le digo, que, que me pasa con el patrón, que, que para tomar una decisión, que no estoy yo seguro, le hablo, le digo, oiga, no estoy seguro de hacer esto, oiga, como ve, como, con que, que hago, o, como le hacemos, a ver, dígame, porque no estoy seguro, y de la decisión que estoy seguro, ni siquiera le pregunto, yo, nomás le digo, oiga, mándeme para tirar la herbicida, o para, el tractor para tirar herbicida, o para, o para, para cultivarlos, o así, y, y no, pues, ni siquiera le pregunto, ni nada, pero, cuando estoy indeciso, si es bueno preguntar, y, y no, y no, uno decir, pues, que al cabo, ahí se va, no, o no, o no, o no, que sabe todo, andele, y, y luego, y, 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 mire, como aquí, nosotros tenemos un, bueno, como yo, yo tengo un ingeniero que me asesora, también, y yo, no, yo, no, 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 creo que yo, que yo los llevo así, no, es que estos cultivos se ocupan, ahora sí que entre más gente, entre, andele, es mejor, obviamente gente que aporte bien, porque hay gente también negativa, que, no vale, y hay gente que a poco hasta de recetas al revés, para que, andele, pero sí, sí, todos estos cultivos, yo creo que por muy experto que sea un agricultor, si tiene que traer un ingeniero, porque es mejor, no, si, es que, es que salen, salen muchos productos nuevos, y uno no conoce, pero sí, andele, que uno ni siquiera conoce, y, y, y hay veces, es más hasta, hasta, a mí me ha pasado, y yo le hablo, oye, ingeniero, tiene tiempo de venir a ver mi cosecha, sí, y viene, y yo veo los ajos bien, y ya llega él, y empieza a caminarlos, y ya me empieza a decir, mira, oye, aquí hay este problema, y este, mira, irá, ven para, para que lo veas, verdad, para que, no digas que, que nomás te vendo, nomás por vender, y nos andamos mirando, y si, sale, sale el problema, y veces yo ni siquiera lo he identificado, y él sí, o hay veces que, que él no lo haya, no lo haya, y le digo, oiga, aquí, aquí tengo este problema, mire, y viene, y checa, dice, ah, de veras, y si, es que también hay que decirlo, y con mucho respeto para los ingenieros agrónomos, que la verdad, son muy necesarios, y nunca vamos a prescindir de ellos, pero también hay muchos muy vividores, si, también, también hay muchos que nomás vienen a, desde arriba de la camioneta, se dan la vueltecita, y ni le bajan el vidrio, porque les entra tierra, y desde ahí recetan, pero bueno, hay que, ese es trabajo del agricultor, también ver en que confía, aquí en, aquí en Toribio, yo me, así platican uno con varios agricultores, verdad, y luego me preguntan, porque se les hace mucho, lo que sacamos de ajos, de 24, se les hace mucha cosecha, de 24 toneladas, y luego me dicen, dicen, oye, bueno, pues, pues, como le haces, o que, pásanos, pásanos la receta, para nosotros también, hacer eso, y ya les, les digo, yo les digo, miren, yo les voy a decir la mera verdad, les voy a decir, yo, yo no soy el, 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 el fregón, digo, miren, el mero bueno, es el ingeniero, yo, porque él viene, y me dice, que hay que aplicar, y todo, y bueno, también uno, porque luego hay que aplicar, en cuanto le dice a uno, yo no me traigo las cosas, y lo aplico, verdad, les digo, miren, ahí empiezan a decirme, no, que los ingenieros, que nomás sirven, van, le dan a uno una recetota, que por tal de vender, y que sabe, y les digo, no, les digo, miren, es que hay que, hay que, hay que, tratar de tener uno, un ingeniero consciente, y que sea consciente, ustedes, ustedes deben de, de asesorarse con un ingeniero, que ustedes vean, que sea consciente, y que, y que no, que no nomás venda por vender, es que, tenemos que mirar todo eso, y uno, y el agricultor, también tiene que tener su propio criterio, sí, o sea, no de irse a ciegas, ni por decir, este no me quiere vender, eso es malo, como también querer hacer todo a ciegas, como diga el ingeniero, yo creo que ambas cosas son malas, sí, hay que ver lo que el ingeniero diga, y estar pensando, bueno, yo hice todo esto, porque, yo también fui a un agricultor, algunas veces me decían, no, que esta planta, está estresada, que no sé qué, y, yo le digo, yo nomás pienso entre mí, bueno, es que se me fue la luz, y se me atrasó el riego, y ahí es por eso se ve triste, y ya le echó el agua, y se ve bonita, y a los días, dos, tres días después, llegan los ingenieros, ¿qué les hiciste? Hombre, te digaste que el producto que te receté, qué perro, mira cómo se pusieron, caray, pues nomás les eché el agua, ¿verdad? O sea, también tiene uno que medirlo, tiene uno que medirlo, o sea, es el colmillo del agricultor, sí, sí, cierto, es el colmillo del agricultor, pero también, sí, como dice usted, tiene uno que tener la base de ellos, porque sin ellos, sí, todo lo que va saliendo, y yo insisto, mientras venga gente, con buenas intenciones de aportar, entre más gente venga, mejor, mejor, porque si uno nunca termina de aprender, el agricultor nunca termina de aprender, viera que cada año, trae uno ideas diferentes, si no, para el año que viene, ahora le voy a hacer así, y así, y ya le hace así, y luego dice, para el otro año, ahora le voy a hacer así, y así, y ya se la lleva uno, y nunca, nunca aprendí uno, no, nunca, 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 oiga, y a cuánto es lo más que le ha tocado vender, lo más, lo más que me ha tocado vender, ha sido a 24 pesos, 24 pesos, a 26 pesos, a 26, a 26 pesos, 20 toneladas, cuánto es, 260 y 260 serían 520, y 520 sería, y nada más que, pues aquí, o sea, como le digo, como tengo patrón, pues va uno por mitad, verdad, si, no, 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 pues es que no se puede tener todo, aunque fuera su propia tierra, este hombre si va a ocupar créditos, si va a ocupar, si, andele, así es como se trabaja, comprando, comprando semilla, que no, que no ande, que no ande tan cara, verdad, claro, que no ande tan cara, pero comprando semilla, y, y con todo lo que se gasta, para cosechar una, una hectárea, se anda gastando, si, por decirle a usted, dices, que usted diga, voy a, este año me voy a calar a, a, a sembrar ajo, voy a sembrar ajo, ¿cómo va a empezar, va a comprar semilla, y todo, cinta, y mangueras, y todo, mire, se anda gastando, como un promedio, como de 250, a 300 mil pesos, para, para, para sacar, una hectárea, hasta, hasta la orilla, hasta la orilla, hasta la orilla, y, y para recuperar, esos 300, y, y en condiciones, más o menos, normales, que no se vengan, los aguadales, que, X, que todo me salga, más o menos, bien, si, si, más o menos, bien, porque, si se me atrasó, la aplicación nervicida, por lo que usted quiera, y tenga que meter gente, no, Dios me agarre, confesado, imagínese, cuánta gente ocuparía, para deshervar, todo esto, a propio pellizco, iré, aquí, bueno, porque aquí, se mira, verdad, se ha visto, y, y yo he visto, donde se les ha enyerbado, que, que ha crecido hierba grande, iré, una, una camita de estas, la sacan entre dos personas, en un día, en un día, y eso, a medias, porque a los ocho días, casi está igual, si, es que mucha, la van tu santo, mucha la van tu santo, pero si, 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 entonces, imagina, entre dos personas, una cama, para deshervar 50, no, no, si quiere, conteste, porque como que le ha de urgir, a la persona, preste me nomás el micrófono, para que no se diga, hágale pausa, si, porque como que si le urgía, al señor, verdad, es el patrón, ah, es el patrón, y con razón, si, ni siquiera sabe, que andamos aquí, oiga, no, que bien, oiga, este, pues le deseo, el mejor de los éxitos, no, no, que bueno, se ve que este es un hombre, a todo dar, y de verdad, que bueno, que le ande echando ganas, y generando trabajo, mire cuanta gente, trichando, si, si, y esto es nomás ahorita, ya, en realidad es un trabajar, a la hora de la cosecha, y todo eso, cuando, cuando cosecha uno, ocupa uno mucha gente, porque, mire, para, para, para mochar un cuadrito de estos, bueno, para juntarlos, entre unos, entre unos, entre unos 20 piones, se lo juntan a uno, en, en, en una mañana, verdad, este cuadrito, pero para mocharlo, no, para mocharlo, mire, junta uno dos camas, junta uno dos camas, verdad, y, y hace uno un chorizo, y ese chorizo, no lo saca un, un peón en un día, entonces, si aquí son 50 camas, saldrían 25 chorizos, pero no lo sacan, entonces, se necesitarían, para, para mochar en un día, aquí este pedazo, se necesitarían como, como unas, como unas de 30, 35 gentes, para, para mochar en un día, verdad, nada más, de donde está regado, para acá, y, ahorita, un jornal, cuánto, cuánto anda cobrando, al día, bueno, porque ahorita, los tres doble turno, sí, en la mañana, y en la tarde, sabe, sabe de que, aquí ellos están trabajando, por camas, las camas que hagan, las camas con los seis hilos, sí, les ando pagando, a 200 pesos, cada cama, con seis hilos, y más o menos, digamos, en promedio, no, digamos, el que más hacen, el que menos hace, cuántas camas hace, un trabajador promedio, pues hacen como, una camita y media, más o menos, por turno, sí, por turno, turno en la mañana, y turno ahorita, sí, entonces, aquí andan sacando, sus 600 pesos, en los dos turnos, sí, más o menos, pero, o sea, se lamentan, pues que, como en tres horas, no, la tarea, más o menos, por ahí, como en unas tres horas, más o menos, póngale, se viene la mañanita con la fresca, y ahorita en la tardecita, todo va, y ahorita en la tardecita, le dan otro ratito, está todo va, aquí está, sí, pues Andrés, a ver si nos, a ver si nos ponemos de acuerdo, conforme vaya avanzando el ciclo, nueve meses, ¿verdad? agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril, primero Dios, usted debe andar cosechando, a finales de abril, en la primera semana de mayo, andamos, andamos tumbando, primer semana de mayo, en la primera semana de mayo, se ve lejos, si, se ve lejos, pero, pero no, ya una vez que empieza, no, mire, usted nomás, programese, y usted nomás, avíseme, y yo estoy a su disposición, para el día que usted, si usted me dice, oiga, tal día voy a ir, para ir a darle seguimiento, a los ajos, usted aquí es bien recibido, el día que usted, que usted me, si, gracias, hay que venir, cuando ya, más o menos, en germinar, que unos 15 días, un mes, más o menos, que ya pinte bien, un mes, que ya se miren, más parejitos, parece entonces, ya debe de haber echado la herbicida, si, ya, si, ya aparece, entonces ya, el herbicida, de aquí a 15 días, lo vamos a, bueno, como en esta, como en esta, de aquí a 15 días, lo vamos a aplicar aquí, ni le pregunté, usted donde vive, vivo en Toribio, oiga, si conoce, si hay allí, usted nació allí en Toribio, no, no, yo nací aquí, es que sabe que, bueno, pero es de aquí, de Zacatecas, pues aquí, si, si, aquí pertenece a otro rancho, que se llama el coyote, aquí, aquí, aquí no es Palmira, Palmira es nomás, como de, como de ahí, donde se miran esos, esos maices, de ahí para allá, es Palmira, y aquí en medio es el coyote, y ya de allí por acá, es el coyote, y yo, yo, yo nací, y de ahí, hay aquí derechito, ahí en la mera loma, y no se mira como una mezquitera, aquí derechito, mire, ahí hasta una casa roja, mire, si, mira con el techo rojo allá, si, en un lado de esa casa roja, así, allí está otro ranchito, allí mero fue donde nosotros vivimos toda nuestra, nuestra niñez, allí en un lado de esas, sí, ahí nació, si alcanzan a ver las casitas con el techo rojo, ándale, allí mero nací, allí mero pasé toda mi niñez allí, nomás que nos cansamos, nos casamos, se lo llevaron a Toribio, sí, es que sabe de que, ahí no teníamos luz, ni teníamos agua, entonces, pues no crea, las mujeres ya no quieren, ya no quieren trabajar tanto, y en Toribio había todas las comodidades de que, de aquí teníamos que ir nosotros a las tortillas, a traer tortillas, y en Toribio no, oiga, pues ya se las dejan a uno en la puerta de la casa, ya, no, es que sí, 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 no, y es que pues imagínese, uno de ustedes dice que las mujeres no quieren trabajar, pues tal, le tocaba cargar el agua también, y vos que no estuviera aquí, no, sí, teníamos que, teníamos que cargar el agua, y luego, pues lo más trabajoso, oiga, pues no, no, no teníamos luz, pues no tenía uno ni una tele, ni, ahí tampoco había luz, no, 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 nada de servicios, aquí no, aquí no había, y todavía no les ponen ahorita, no, todavía, no, ya el ranchito ya quedó, págate cuenta que está abandonado, tiene una parte, son 10 hectáreas, casi ya aquí, todos los, los, los predios son de 10 hectáreas, y, y tiene una parte hasta que es monte todavía, y todavía es monte, y lo demás es temporal, pero, como es temporal, pues mire, como ahorita que nos arrimamos, si ni siquiera llueve, ni para sembrar de temporal, ni nada, no, 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 y no se me hace que aquí es más seco todavía, que ni para allá, para, para el salto, para allá de esta región, aquí de los pardillos, todo esto, a mí me da la impresión, como que es poquillo más seco, que ya está aquí, aquí es muy duro para que llueva, aquí en, en esta región, y en esta región, y luego allí las tierras son muy calichentas, allí está el caliche, muy, tanto así está el caliche, en partes hasta se miran los caliches allá arriba, entonces, que tanta agua retiene la tierra, pues muy resecas, allí llueve, yo me acordaba cuando estaba así, chiquillo, y llovía, y de ratito, mi papá ya traba, ocupaba un tractor, porque no, no hemos tenido nosotros tractores, y él ocupaba un tractor, para que nos sembrara allí, porque pronto se sacaba la tierra, y llovía, y de ratito, ya andaba el tractor sembrando, no se atascaba, ni nada, oiga, pues en el puro caliche, y a lo contrario, estas tierras, estas tierras tienen mucha agua, oiga, le iba a preguntar eso, de veras, porque aquí, toda la región, me fijó que es tierra parda, así, gris, bueno, parda que les decimos, usted sembró ajos en tierra roja, si, también, y jalan también tan bonito, porque aquí esta tierra, la roja, tiende a ser más arenosa, casi toda esa tierra más arenosa, aquí en Zacatecas, pues así es, aquí esta tierra es muy tipo, como la de Guanajuato, muy arcillosa, que con poquita agua se enloda, bastante, los ajos, ¿jalan igual en la tierra roja? fíjese que sí, 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 porque ya ve que hace rato me dice, que donde estaban inundados, crecian más perros más bonitos, pero en la tierra roja, como para que se encharque, y se inunde, a eso, a eso iba, se dan igual de grandes, nomás que necesita, más mejores atenciones, porque hay que tener, todo el tiempo más mojado, hay que echarle el agua, más pronto, si aquí se la echamos, cada cuatro días, allá necesita uno, echarle cada dos días, echarle agua, echarles más comida también, y echarles más comida, tierra más difícil, pues, sí, 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 por lo mismo, las cebollas también se comportan, similar a esto, ¿no? sí, usted que más siembra, aparte de los ajos, pues, siembro ajos, y chiles, y maíz, y ahorita, ¿cómo anda con los chiles? viera que andamos mal, con los chiles, no me digas eso, si, es que como ha estado muy reseco el año, se nos emplagaron mucho, y luego, la carga, tiraron mucha carga, porque, no, ahora en tiempos de los caloronotes, nomás viera, como, y luego los tenemos en hule, y en hule está peor, porque cala el calorón, y se les cayó mucha carga, y luego, los chiles que tienen, están así chiquititos, si ya hay mucho, la criado, de la puntita como pudrido, donde, donde les faltó, de la misma agua, eso es porque les falta agua, si, si, y que siembra usted, semillas criollas, si, 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 semillas criollas, plantas de almarsigo, si, plantas de almarsigo, y, y las tierras, las matas están verdes, al menos todavía, si, las matas están, pues, unas verdes, y otras secas, verdad, pero, pero, casi la mayoría está verde, y casi la mayoría está verde, pero, pero, son esos, son esos que están ahí, si, son esos que están ahí, se ve bueno, de todos modos, oiga, si, ahorita hasta le iba a decir, nada más que estaba muy concentrado, lo de los ajos, pero ya los vemos más delante, nada más que, hay en la cabecera, dejé que se me inyervara poquito, en la cabecera, porque, cuando, cuando tiramos el herbicida, dije, de que se nos va a volar para los chiles, dije, necesito de dejar que crezca, que crezca un poquito la hierba, para ver si nos detiene un poquito el herbicida, porque nos llega a tocar de tirarlo, como hasta ahorita, que está en la aire así, mire, y, pues, se va para los chiles, sí, pues, que se lo tiramos unos como en la mañana, cuando estemos calmados, permita un poquito deje, a ver si quiere prestarme eso, no, nomás le iba a decir a, Andrés, anótale al Moreno, anótale, ¿Andrés es su hijo? sí, sí, él es mi hijo, ¿cuántos hijos tiene? tengo tres, ¿qué edad tiene usted Andrés? tengo, oiga, como cuántos años me tantea, como de mi edad, unos 47, oiga, creo que ya estoy más viejo yo que usted, ¿cuántos tiene usted? tengo 51 años, y, tengo 51 años, y, 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 no más tengo tres muchachos, pero aquí andan con usted ayudándole, nada más, él es el más chiquillo, y los grandes son, ¿de andan? uno, uno anda trabajando ahí en la, en la empresa esa de la corona, y, y, ahí trabaja el más grande, y, 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 él estudió, él, él sacó la carrera de, de ingeniero automotriz, y, 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 anda trabajando ahí en, 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 en la empresa esa de la epirocaide, se me hace que pertenecen a la mina, se me hace que esté esa empresa, y, 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 anda trabajando en la empresa, ya nada más él es el que me ayuda, nada más, pues, es bueno que los jóvenes le busquen, porque, pues, el campo no es fácil, y, y no crea ya, ya, no más este año me ayuda, porque ya, ya va a salir de la, de la preparatoria, ya, termina en este ciclo que entra, ya termina la preparatoria, ya lo manda a la universidad, y, pues, ya se va a ir a la universidad, y, pues, ya, ya también se va a acabar la ayuda, ya, no, y no sólo la ayuda, El gasto de todos modos de tenerlo en la escuela Sí, sí, también ¿Qué quiere estudiar? Pues dice que quiere estudiar lo mismo que el mediano Quiere estudiar ingeniero En automotriz Pero Pues a ver, de aquí a que salga Fíjese, lo felicito Se ve, no lo se ve La gente que es jaladora Entonces Andrés Gustazo señor Igualmente Vamos a estar dándonos la vuelta De aquí hasta mayo Porque esto va a estar muy interesante Y siempre es bueno Conocer gente como usted, de veras Le agradezco mucho Le agradezco mucho su disponibilidad Y le agradezco mucho que comparta su conocimiento Porque entre los agricultores Somos muy celosos Y casi no nos gusta compartir lo que sabemos Casi siempre decimos Ay, rifatela A mí me costó que ahora te cueste a ti Amigos, aquí Una persona más que unimos al canal Don Andrés Carranza 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 Que vamos a estar aquí visitándolo Durante el ciclo de ajos Ya estamos llegando aquí a tiempo Desde la plantación Desde la siembra Y vamos a estar con él Para que nos platique un poquito Sobre el desarrollo Y pues va a estar bueno Bienvenido a Zacatecanos hoy Ahí cheque el video ahí en Zacatecanos En el YouTube En el YouTube ¿Se mira algún que otro video o no? Nomás miré Es que apenas Apenas me platicó mi hermana Y nomás miré el de donde está En eso de la trailer Porque me lo mandó mi hermana Dijo Ten míralo Para que veas Qué es lo que necesitas Para que mandes tu video Manda tu video Dice a ti Te hace bien Mucha falta Una trailer Porque a esa camionetita Le echo todo Le echo La semilla Y le echo La gente Y todo Y se nos hace A la corte La gana Saber Y ya me dijo Te voy a mandar Y me mandó Me mandó todo Y lo llamo Cuando me dijo Dijo Oye Dijo Te vamos a contactar con él Para ver si vais A ver si vais Porque tiene mucho trabajo Dice Nosotros si lo siguemos Muchos Vemos todos sus videos Nosotros Y apenas Apenas me mandó Me mandó ella Pero ya yo De aquí para adelante Va a ver Que No vamos Gracias Y precisamente Eso de la trailer Lo queremos hacer Para gente Precisamente como usted Así que Que viven aquí Permanentemente En México Que trabajan Duro No queremos No queremos dársela a alguien Que no tiene Ni siquiera Con que la va a estirar Porque esas personas Pues no la ocupan Honestamente no la ocupan Lo que van a hacer es Venderla A 10 mil pesos Por ahí alguien más Y el ganón va a ser el otro Sí, sí, cierto Entonces pues Digo Lo que se trata aquí Es de apoyar a las personas Chambiadoras Emprendedoras Así como usted Exactamente como usted Gracias, gracias Y es lo que queremos hacer Y pues bueno Manda el video Y aquí vamos a andar Echándole vueltas A ver qué tal No, como le digo Usted nada más Me avisa Procura avisarme Así uno o dos días antes También para yo Programarme Y el día que Usted guste venir Yo estoy a su disposición Esos son chiles mirasol ¿Verdad? Sí ¿Cuándo corta? La mitad es mirasol De donde está el hidrante Para allá son mirasoles Y para allá son pasillas ¿Los mirasoles Usted los deja secar en la mata? Sí, sí Casi Casi por lo regular Los dejamos secar en la mata Entonces eso es cuando calcula Que los va a andar cortando Eso los vamos a andar cortando Como para en noviembre Hay que ver Hay que ver eso también Eso está muy interesante Los pasillas y los cortafrescos Sí, eso los cortamos Sí, eso los cortamos Estamos en Como en los últimos de agosto Damos el primer corte En un mes más o menos Sí, como en un mes más Vamos a empezar a Que se nombra Que darle la calienta A la mata Empezar el corte Pero eso los secas Pero eso los seca también ¿Verdad? Ya el patrón me dice Oye, un hierro del patrón Tiene una secadora Y a mí me dice Oye, los meteremos ahí Mejor con mi hierro Y los secamos Y los vendemos ya después Ah, ok Y entonces De las dos formas Hemos vendido Secos y así Entonces los pasillas Empieza a cortar Dentro de un mes Y los mirasoles Los deja que sequen Y para en noviembre Más o menos Sí, más o menos Como en noviembre Hay que venir a ver eso Eso de los mirasoles Está muy interesante Ah, sí No, no El día que usted guste El día que usted guste Pues aquí vamos a estar visitándolo Sí, sí Y los invitamos amigos A que compartan los videos De Andrés Y si sale sorteado Pues ahí para que lo apoyen En la siguiente etapa Sí Gracias a quienes vieron el video Nos vemos en el próximo No le mando saludos a nadie Pues a ver A ver, échale Le mando saludos a Bueno, pues A mi familia, ¿verdad? A mi familia A mi hermana Que está Ella sí está allá En Estados Unidos Mi hermana ¿Usted nunca fue para allá? Sí, sí fui Pero ya Hace muchos años Cuando tenía yo Tenía 16 años Oiga Tenía 16 años Cuando fui Ya tiene muchos años Y ya Ya no he vuelto ahí Ya desde entonces Ya no he vuelto a ir Porque Pues no, ya me gustó Mejor aquí Estaba mandando saludos Y lo interrumpí Sígale A mi hermana A mi hermana A Leonor Carranza Y a su esposo Arturo Sánchez Y Pues a mi familia de aquí A toda mi familia de aquí Que miren el video Que miren el video Y si tienen ganas De sembrar ajos Estoy seguro Que Andrés Les puede orientar Sí En lo que sepamos En lo que sepamos Los podemos ayudar Ahora sí Nos vemos en el próximo Ahora sí Ya cortela Qué orgullo siento De ser sacatecano Oh, 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 oh Y si O, oh, 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 oh Gracias por ver el video.